Situación insostenible en el sector agrario. El aumento de los precios de las materias primas, la energía y el combustible ponen en riesgo la rentabilidad de sus explotaciones. Hoy en Jumilla cerca de 200 tractores han salido a la calle motivados por estos problemas. Los precios de los combustibles, de los fertilizantes, de los piensos, de todos los que necesitamos en la agricultura, que se han multiplicado en algunos casos por el 100%, en algunos de ellos, y en el conjunto de todos blinca el 30% y que vemos que casi seguro vamos a ser incapaces de podérselo repercutir del producto final. El incremento de los costes de producción, aseguran, les hace trabajar con pérdidas económicas. Da igual que cultive fruta, que uva, que maíz, lo que sea. O sea, siempre los precios muy bajos. Que ya estábamos en la balanza, muy equilibrados costes con producción y ahora vemos que se nos va a desequilibrar esa balanza en contra de nuestra, un 30% y nos vamos a tener que ir a las pérdidas. Incluso alguno valora tener que abandonar el sector tras una vida subido al tractor. Yo todo mi vida, soy agricultor, soy autónomo todo mi vida. Pero si sigue esto así, habrá que dejarlo. No quiero, pero habrá que dejarlo. El campo va a la ruina. Sin el campo, sin el campo no somos nada. Una situación que acaba repercutiendo directamente en el bolsillo del consumidor ya que lleva de la mano el aumento de precios en productos básicos. Desde el sector agrario piden ser escuchados y que el gobierno central tome cartas en el asunto.